Bienvenidos, 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 esto es Plan 9, soy Nahuel Rodríguez y hoy vamos a hacer un video de emergencia, por así decirlo, porque vamos a hablar de una película que es Nomaddam, la cual fue escrita y dirigida por la directora de origen chino, Chloe Zhao. Está protagonizada por la dos veces ganadora del Oscar, Frances Van Tormand, y está basada en el libro Nomaddam, Surviving America in the 21st Century, de Jessica Bruder. Y cuenta la historia de Fern, una mujer sexagenaria que pierde todo por la crisis económica estadounidense de 2008, y decide viajar en Subán a través del oeste del país. Y allí tiene distintos encuentros con personas de clase variada, por así decirlo. A mí me gustó y me pareció muy interesante porque, primero que nada, la considero una película anticapitalista y antisistema. Muestra las exclusiones que produce este sistema, con el neoliberalismo, con la automatización y con la economía globalizada. En hecho, una de las escenas más interesantes es aquella donde Frances McDormand va junto a una trabajadora social, y la trabajadora social le pregunta cuándo quiere empezar a trabajar, lo cual es una pregunta rara, digamos, ¿no? Si uno va con una trabajadora social, imagina que, bueno, la cosa es empezar a trabajar ahora. Y bueno, por supuesto que eso es lo que le dice Fern, ¿no? Y bueno, entonces, esta trabajadora social le da a entender como que no hay muchas posibilidades laborales en ese momento. Y eso nos hace pensar que Fern es una persona que el sistema no necesita, que el sistema no precisa, o por lo menos no para una función que incluya algo más que un trabajo manual, ¿no? Es interesante, digamos, también el motivo por el que Fern tiene que irse de su pueblo en Payer, Nevada. Había una mina donde trabajaba su esposo, y bueno, al cerrar esta mina, el pueblo se volvió una especie de pueblos fantasmas. Después, bueno, otra de las cosas que es bastante peculiar, que vemos muy, pero muy poco en películas estadounidenses, y películas en general, digamos, es que muestran varias escenas al personaje principal trabajando. Y bueno, en este sentido tiene una gran actuación de Francis McDormand, en un rol bastante físico, bastante demandante. De hecho, la actriz vivió, junto a parte del elenco, un buen tiempo del rodaje en una van como el personaje. E hizo parte de los trabajos retratados en la película. Otra cosa que le hace bastante particular es que, bueno, Francis McDormand convivió con personas que viven en su van. Entonces, bueno, tenemos actores no profesionales, que creo que hacen una buena labor. Otra de las cosas que hace bastante interesante a Nomaddam es la gran fotografía. Esos escenarios paisajísticos del oeste de Estados Unidos, que están muy, pero muy bien retratados, muy, pero muy atractivos. Las puestas del sol, los cañones, y otros. Y bueno, esta fotografía se complementa muy, pero muy bien con la música de Ludovico Eignaudi, la cual es un compositor que recomiendo bastante. Un compositor desde la New Age, que tiene algún que otro soundtrack de películas. Y bueno, Nomaddam es una película con bastantes pocos diálogos, pero con una poética y retórica visual muy poderosa, muy impactante. Y en ese sentido también es interesante señalar que la película tiene efectivamente poesía. Recitada por Francis McDormand, un poema muy bonito, de amor, medio Shakespeareano para mí, por el sentido de esta belleza que sigue en el tiempo, que se perpetúa. Y bueno, el recitado de poemas no es algo muy usual en las películas. Yo recuerdo pocas que tengan eso, como Stalker, que ya he analizado en un video anterior. Y bueno, esto le da como cierto diálogo con las artes, le da cierta intermediaridad. Una de las cosas que le hace una película muy, pero muy bella y muy particular es la humanidad que presenta. No es una película de acción, sino más bien una película sobre formar vínculos. Formar vínculos emotivos y profundos con personas. Y eso es lo que va haciendo el personaje de Fern. En los diálogos casi podemos captar la esencia de las personas. Qué cosas los motivaron a hacer ese tipo de vida, ¿no? Vivir en una van. Entendemos también sus deseos, en las amistades que hace Fern. Y bueno, también genera una empatía, una gran empatía. Y me parece que es un muy, pero muy lindo mensaje para este momento, ¿no? Un momento donde los vínculos están en cierta medida obturados. Y un momento donde necesitamos encontrarnos con nuestra propia humanidad. Entonces me parece que esta película es una buena forma de hacerlo. Una de las cosas interesantes que me generó la película es la idea de outside looking in. O sea, alguien que desde afuera mira para adentro. Eso particularmente pasa en la escena donde Fern va a la casa de la hermana. Porque se le descompone su van. Entonces necesita plata para poder arreglarla. Y bueno, ahí vemos la perspectiva de, digamos, una persona preocapitalista. Una persona que trabaja en el negocio inmobiliario. Como opuesta a la perspectiva de Fern, ¿no? Llaman a la perspectiva de Fern limitada. Pero bueno, es una reacción muy emocional a la que tiene Fern. Y muy, yo estoy bastante de acuerdo en lo que dice, ¿no? Porque la perspectiva tiene como contexto la crisis económica de 2008 estadounidense. Entonces, digamos, entendemos que esa crisis fue producida por la especulación. La especulación de Wall Street. Y obviamente la especulación inmobiliaria que dejó a miles de personas sin su casa. Por unos préstamos bastante confusos. Y bueno, esta perspectiva del outside looking in, digamos, no está tanto en el cine estadounidense. Y obviamente, esta perspectiva de la otredad, ¿no? De esta persona que no quiere el sistema, no es tan común. Yo tracé algunos vínculos con dos películas particularmente. Una es Capitán Fantástico. Y la otra es Into the Wild. Que ambas, digamos, muestran a personajes que están por fuera del sistema. Y bueno, así concluye mi análisis de Norma Plum. Es una película que fue bastante recomendada por distintas personas. Como la mejor del año pasado. Y bueno, yo había visto varias de esas que habían recomendado. Como Sound of Metal. Pero esta me gustó particularmente. Me parece que probablemente sea una de las mejores películas del año pasado. Y probablemente le vayan muy bien en los premios. En la temporada de premios. Bueno, esto fue todo por hoy. Soy Nahuel Rodríguez. Me ayudaría mucho si le dan un like al video. Si se suscriben al canal. Y me gustaría saber sus comentarios sobre Norma Plum. Les deseo buenas noches y buena suerte.